Amor, hágame un favor, es que yo tengo una duda, tengo una pregunta. Los hombres que tienen esposa, así como usted, que me tiene a mí como esposa, ¿pueden tener amigas? Sí, claro, amor, normal, ¿por qué? Ah, ya, pero ¿por qué pueden tener amigas si se suponen que están comprometidos? Pues, creería yo que no se debe. Amor, es que lo que pasa es que las mujeres que tienen marido, si piensan así, pues tienen como mentalidad de niña. Para mí son mujeres inmaduras y mujeres inseguras. Ah, ya, o sea que, por ejemplo, nosotras, las mujeres que estamos comprometidas también, ¿nosotras también podemos tener amigos? Eh, no, no, eso ya es totalmente diferente. Pero, ¿por qué yo no le veo nada diferente? Si el hombre comprometido puede tener amigas, la mujer comprometida también, ¿no? No, no porque los hombres son más atrevidos y son más irrespetuosos y también son muy lanzados. A ellos no les importa que la mujer tenga marido, con tal de tirárselo. Sí, ¿cómo no? Ese cuentico a mí no me encaja. No, 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 ¿sabe qué? Esta conversación ya se salió como de contexto. Tengo que ir a hacer otras cosas más bien.